El departamento de Tacuarembú de Uruguay a una dirección que si bien era dentro de ese zoo Y este paquete contenía 80 arañas de las cuales lamentablemente solo 4 quedaban vivas y allí nos pusimos en un trabajo arduo trabajando en conjunto con la gente dominicana para lograr devolverlas al país para que sean liberadas en su hábitat natural Se vio muy sensibilizada ante la situación y después una segunda